WIKI P1, en Marmaras, tenemos una llamada, apúchese. ¡Andando! Empieza el baile. Nos llegan múltiples avisos. Con la precisión habitual, dos tipos con un arma, un tipo con una bomba. Esto no es un show del sábado noche. Aquí no se trata de ser un buen tirador. Diez disparos, diez días. Sin fallar. Sino de salvar vidas. Llega la caballería. Bien, diga a sus hombres que se retiren, nos hacemos cargo nosotros. Bien. Es una situación difícil. No estoy aquí para hacerte daño, sino para ayudarte. Manteneos alerta y en formación. 8.46 de la mañana, el sargento Parker inicia la negociación. Tratamos de ayudar. Tres. ¿Me entiende? Dos. Pero primero tiene que tirar el arma. Uno. ¡Tire el arma! ¡Tírela! ¡Ya! Nos han demandado muerte por negligencia. Yo hago lo que me han enseñado y para lo que me han contratado. Venga ya. Ese tipo sabía lo que se jugaba. Estoy bien. Algún día tendrás que hacer la cuenta. De todos esos estoy bien. Tal vez yo me equivocara. Pero necesito saber que todo mi equipo está de mi parte. Entonces trátame como si estuviera en tu equipo. Unidad de respuesta estratégica. Abra la puerta. Os necesito ahora. Un arma. Nunca ha resuelto nada. Créeme. ¿Estáis preparados? Cuando estemos allí. Está desquiciando. ¿Dónde estás? A 15 segundos. No es suficiente. Se acabó su tiempo. Flashpoint. Próximamente, estreno en televisión. Estreno en AI. Estreno en AI. ¡Bien!